Bienvenido a este Con la Luz, hoy nuestro invitado es Marino Alvarado, Marino Alvarado es un defensor de los derechos humanos, es miembro fundador de Provea y del equipo también de Amnistía Internacional, ¿no Marino? Sí, Marino, yo quisiera que hiciéramos como un pequeño reporte o balance de la situación hoy de los derechos humanos a raíz de los últimos acontecimientos después del apagón con las detenciones y desapariciones, las detenciones arbitrales y las desapariciones de no solamente el periodista Luis Carlos Díaz, sino también a un trabajador de Corpoelec y también una situación del asesinato de otro de los trabajadores de Corpoelec en Puerto Ordaz, que hoy el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, decía que esta persona fue detenida por otras circunstancias, no tenía nada que ver con la situación eléctrica, pero esta persona, de acuerdo con lo que dijo William Saab, fue muerta en unas instalaciones del Estado, aparentemente por personas que también estaban privadas de libertad en ese momento. Entonces, lo que quisiéramos es tener como ese balance de lo que ha pasado en estas últimas semanas. Para mí yo me iría un poco más atrás, todo el 2019. Voy a empezar por dar una cifra muy lamentable y es que al día de hoy, estamos hablando el 14 de marzo, han sido asesinadas en el contexto de protestas en el 2019. Algunos de estos asesinatos, responsabilidad directa de la Fuerza Pública, llamése Guardia Nacional, FAES o Policía Nacional de Orden Público, el componente de Orden Público o Policías Estadales e incluso Municipales. En otros casos, responsabilidad de colectivos paramilitares. Vente que nosotros en Provea usamos el término colectivos paramilitares para diferenciar a los colectivos que no son paramilitares y colectivos que hacen trabajo social. Nosotros reconocemos que hay colectivos identificados con el gobierno que no realizan estas prácticas paramilitares. Pero bueno, una buena parte de los muertos en estas protestas tienen que ver con responsabilidad de colectivos paramilitares. Y otros particulares, sobre todo en momentos de saqueo, que han disparado contra quienes en ese momento participaban en saqueo. De eso también, digamos, hay un número importante de personas fallecidas. Pero estamos hablando de 50 personas fallecidas en el contexto de protestas en lo que va del 2019. Tenemos a la fecha casi mil presos políticos en Venezuela. Recordemos que ha habido varias oleadas de detenciones arbitrarias y solamente en lo que va del 2019 estamos hablando de más de 700 personas procesadas en tribunales por participar en protestas. Y un número también, no muy alto, pero importante, de militares que han sido detenidos presuntamente por estar implicados en actos de conspiración. Pero a eso hay que agregar las denuncias de tortura cada vez más frecuentes. Practicadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Practicadas por el SEBIM, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, uno de los organismos policiales que más tortura en este país históricamente. E igualmente por policías estadales y a veces municipales en menor cantidad. Tenemos un cuadro de derechos humanos bastante difícil, sumado a la enorme crisis social, la compleja situación social con niños muriéndose de hambre, con personas en condiciones de salud que se mueren por falta de medicinas. Y de verdad que la situación de derechos humanos es bien, bien difícil. Las organizaciones tenemos la práctica de estarle enviando comunicación constante a los sistemas internacionales de protección. Informamos a la Redatoría de Naciones Unidas, informamos a la Comisión Interamericana. Entonces, digamos, estos organismos internacionales de protección están al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno de los legados, vamos a llamarlo así, de los aspectos positivos que dejó la rebelión popular del 2017, que fue derrotada como consecuencia de una intensa y fuerte represión, es que la comunidad internacional puso la vista sobre Venezuela de una manera más preocupada de lo que estaba pasando. Y los organismos internacionales de protección se activaron mucho más para conocer lo que estaba ocurriendo. Por eso es que, por ejemplo, el alto comisionado de derechos humanos realizó dos informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. La Comisión Interamericana en sus informes de derechos humanos ha colocado a la situación de Venezuela en un apartado muy particular que tiene que ver con los países que tienen graves situaciones de derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo estableció la comisión de encuestas que se activa cuando hay una situación muy grave en materia de libertad sindical en un país. Y eso en parte es consecuencia de esos cinco meses de intensas protestas, lamentablemente con muchos muertos, pero que dejó como saldo positivo que la comunidad internacional conociera no solamente que hay un pueblo descontento en el país, sino también un gobierno interamericano que actúa con crueldad frente a los reclamos de la sociedad venezolana. La Corte Penal Internacional abrió una primera parte del proceso, que es lo que se conoce como examen preliminar. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias se ha pronunciado muchas veces sobre las detenciones arbitrarias. En Venezuela ha habido pronuncias de tratamientos, pero quizás lo más importante y lo que más le está preocupando a Maduro y la cúpula con la que él gobierna de facto en Venezuela es las actuaciones de la Corte Penal Internacional. Y aquí esta sumatoria de violaciones de los derechos humanos va engordando el expediente de los responsables. Lo decíamos nosotros, por ejemplo, en el caso de Provea, con la masacre que hubo en la Gran Sabana, el asesinato de los en los Pemones, siete asesinatos, cinco de ellos del pueblo Pemón, que ahí hay una cadena de mando que empieza por Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol como responsables directos, digamos, de lo que ahí ocurrió y eso va por el expediente de Corte Penal Internacional. Además, tenemos a un señor llamado Gustavo González López, que está desaparecido, que tiene un amplio prontuario de violación a los derechos humanos y que tiene la responsabilidad en la muerte o asesinato, porque, digamos, está en investigación o debería investigarse, pero tiene la responsabilidad en la muerte de Fernando Albán, en un contexto en el cual ya se habían hecho denuncias de torturas en el SEBIN. Fíjate que, hablando del SEBIN, el SEBIN, digamos, depende de la vicepresidencia. ¿Esto significa que también hay una cadena de mando allí o es otra cadena de mando la que hay? No, hay una cadena de mando. Yo no sé si el vicepresidente tiene tanta influencia en el SEBIN. Yo creo que aquí hay una responsabilidad, en el caso del SEBIN, y en el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, directamente de Nicolás Maduro. Estoy bastante convencido que es así. Es decir, aunque formalmente, por un cambio que se hizo hace aproximadamente cinco o seis años, y ya dejó de depender el SEBIN del Ministerio del Interior y Justicia, y pasó a la vicepresidencia como una forma de controlar, supuestamente, desde la altura del poder, mejor al SEBIN, yo creo que aquí la responsabilidad en la represión en Venezuela la tiene directamente Nicolás Maduro, que no solamente dirige los cuerpos represivos, sino que orienta y dirige los grupos colectivos paramilitares que asesinan en Venezuela bajo la responsabilidad, no solamente de Maduro. En el caso de los colectivos hay que señalar a un señor llamado Freddy Bernal, que tiene también responsabilidad, y en el caso del Táchira lo mismo, cómo actuaron los grupos paramilitares a sus anchas bajo la dirección del señor Freddy Bernal. ¿Qué opciones tenemos los venezolanos ante una fiscalía inoperante y una defensoría también inoperante, sobre todo en el caso de la defensoría cuya ley titular fue defensor de derechos humanos durante mucho tiempo? Sí, para ver, nosotros, toda persona que llega provea a presentar una denuncia, nosotros la orientamos en el sentido de que formalice su denuncia en el Ministerio Público y que vaya a la Defensoría del Pueblo. Conocemos las limitaciones de estas dos instituciones, su falta de independencia, su poca voluntad para enfrentar la grave crisis de derechos humanos que hay en Venezuela, pero no queremos que tengan la excusa de que no recibieron la denuncia. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, ¿cómo investigamos hechos de tortura si aquí nunca se formalizó la denuncia? Entonces nosotros le decimos a la persona, vaya, haga la denuncia y siga presionando en esas instituciones para que estas instituciones se activen. Generalmente no se activen, pero no van a tener la excusa de que, bueno, es que nunca nos enteramos de que eso había sucedido. En lo personal... Y ellos en este caso no pueden ser denunciados ante instancias internacionales por no estar haciendo su trabajo de velar por los derechos de los venezolanos. Bueno, se hacen corresponsables de la grave situación de derechos humanos. Es decir, cuando tienes a un fiscal que actúa con tanta pasividad frente a las ejecuciones diarias que comete el FAES, cuando tienes a un defensor del pueblo que viene de una organización que durante años luchó contra la violencia policial y contra las ejecuciones policiales y no es capaz de alzar la voz frente a las permanentes ejecuciones que realiza el FAES contra los pobres. Porque el FAES lo que hace es aterrorizar las zonas populares en el país. Y es impresionante la cantidad de ejecuciones. Y que tengas a un defensor del pueblo que entiende esa responsabilidad por la vía de los hechos y no alce la voz. Eso le cuesta vidas a los venezolanos. Yo siempre hago una diferencia entre el defensor y el fiscal y los fiscales y los defensores delegados y la gente que trabaja en la defensoría. Yo sé que hay personas en la defensoría del pueblo que le meten el pecho, que trabajan arduamente, que están inconformes con la actitud del defensor y el silencio ante las graves violaciones de derechos humanos. Conozco fiscales con disposición de trabajar, fiscales resteados, fiscales dispuestos a hacer, pero que lo frenan. Porque creo que hay gente en estas dos instituciones que tienen voluntad y hay que reconocerla. Entonces no podemos tampoco juzgar por los directores de estas organizaciones a todo el personal que está en defensoría y en fiscalía. Vamos a hablar del caso de libertad de expresión, periodismo en la escalada que ha habido de ataques contra periodistas y en el ejercicio del periodismo especialmente durante los últimos tres meses. El caso más reciente es el caso de la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz. Luego fue presentado ante un tribunal y lo imputaron por la presunta comisión del delito de investigación. Estoy aprendiendo. La fiscalía tenía que haber investigado al menos esa detención arbitraria, ¿no es así? Bueno, a ver, como abogado de Luis Carlos no puedo hablar mucho del caso, propiamente dicho, ¿no? Tengo esas limitaciones, además, por razones profesionales, tengo que someterme, digamos, a esos planteamientos. Yo me iría más por lo general, ¿no? En primer lugar, este es un gobierno que se ha empeñado en que no se conozca la verdad de lo que está pasando y resulta que se la pasa metiéndose a autogoles, ¿no? Este es un gobierno que es campeón en meterse autogoles y lo que hace es que, por ejemplo, detiene a un periodista porque difunde un video y resulta que ese video se viraliza no solamente en el país, sino que lo ve infinidad de personas. Expulsa a unos periodistas que vienen a hacer algún reportaje, alguna entrevista acá, y esa información no es que se multiplica, es que son miles y miles y miles y miles, y yo diría hasta millones de personas que ven esa información. Por eso termina metiéndose un autogol. Pero un gobierno que está empeñado en ocultar una realidad hacia el mundo, ¿no? Y que la mejor forma que ha optado es perseguir a los comunicadores sociales. Pero yo aquí lo que más cuestiono no es al gobierno, realmente. Yo cuestiono a los periodistas pro-gobierno que no son capaces de asumir una actitud crítica. Y mira que tengo varios periodistas amigos que trabajan para el gobierno, Pero lamento, lamento que aplaudan actitudes que cuestionan en otros países, ¿no? Cuestionan que se le haga a otros periodistas en México, en Colombia, en Brasil, en Alemania, en cualquier otro país del mundo, pero en Venezuela aplauden que se atente contra la libertad de expresión, que se detenga a periodistas, que se deporte a periodistas. Eso es bastante cuestionable. Porque no se trata de solidaridades automáticas. Y creo que yo reivindico, y le deprovea, no solamente en lo personal, sino nosotros como institución reivindicamos el derecho de la gente a ser chavista. Y reivindicamos el derecho de la gente a ser incluso madurista. Porque si hablamos de democracia, si hablamos de derechos humanos, tenemos que respetar las opciones que la gente escoja desde el punto de vista político. Lo que no es justificable en el caso de los periodistas pro-gobierno es que ellos terminen aplaudiendo que se coarte la libertad de expresión cuando ellos deberían ser también defensores de la libertad de expresión. Tener un mínimo de espíritu crítico frente a un gobierno que también los afecta en su trabajo. Hay algunas opciones que puede tener el periodismo como se ha discutido muchísimo. Estos días publicamos un artículo en el New York Times, pero también en Washington Post publicó otros artículos en los que hacía un llamamiento incluso a los gobiernos del Grupo de Lima de ser mucho más fuerte en cuanto a la defensa de la libertad de expresión. ¿Eso es posible? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate, en Venezuela ha ocurrido algo muy interesante y es que, y en eso, Luis Carlos Díaz ha sido un profesor que es lo que se llama el InfoCiudadano. Es decir, en Venezuela, recordemos nada más las protestas del 2017, cómo hubo personas que fueron detenidas y terminaron encarceladas en el esfuerzo de informar una detención y vemos cómo sacaban fotografías cuando se estaba deteniendo un manifestante. En Venezuela, el ciudadano ha entendido que las redes sociales estas por las que nos están viendo y otras que también existen es un mecanismo importante no solamente para expresarse, sino también para denunciar. Yo diría que ese campo de las redes sociales se ha convertido en un escenario de libertad de expresión que el gobierno no ha podido coartar. Yo reivindico, y le digo aquí a Diosdado Cabello no me vaya a cortar, a editar, como hicieron con Luis Carlos Díaz, pero yo... Como han hecho con otros también. Pero yo reivindico... ...con el más sudando que nos están viendo. Sí, que nos están viendo y que seguro después van a sacar, pero no corten, saquen la información completa, sean éticos. Yo reivindico que Diosdado Cabello, teniendo un programa de televisión, él ejerza su libertad de expresar. Reivindico hasta ahí. Lo que es cuestionable son tres cosas, diría yo. Uno, que difame con falsas informaciones, y yo he sido una víctima de mucha de esa difamación. Dos, y ahí el fiscal le falta la valentía, ¿verdad? Pero no es valentía, es que es cómplice, yo diría. En ese programa se informa de actuaciones que son de un proceso judicial. En ese programa se saca públicamente conversaciones privadas, ¿verdad? Vía telefónica, cuando hay una ley que los prohíbe, y que tiene que haber una orden judicial para intervenir un teléfono, una conversación telefónica, porque está establecido por ley en Venezuela que se puede hacer, pero no se puede hacer pública. Cada vez que yo dado en su programa, o cualquiera de estos programas que se hacen en los canales del Estado, sacan una conversación en privado, un fiscal independiente debería abrir una investigación contra los responsables de eso. Y en tercer lugar, ese programa es un programa promotor de odio. Así mismo, es un programa promotor de odio en Venezuela. Afortunadamente, ya la gente conoce cuál es el carácter de Diosdado, que es una de las personas, alguien lo dijo en una oportunidad, no recuerdo qué fue que dijo, que Diosdado era el consenso del país, porque lo odiaban los sectores por gobierno y lo odiaban también y lo rechazaban, lo rechazaban, lo rechazaban, ¿verdad? sectores de la oposición, de sectores populares, tengo muchos amigos, eso los ha ayudado, tengo muchos amigos en el chavismo en distintos sectores y en distintos niveles que no ven con simpatía a Diosdado, como también tengo muchos amigos en sectores de la oposición. Es evidentemente el personaje político del país que tiene el consenso en el rechazo. Tenemos un fiscal que actúa dependiendo a la orden que le dé Nicolás Maduro o le dé Diosdado Cabello porque está al servicio del Ejecutivo Nacional si tuviese independencia garantizaría por un lado los laxos procesales pero aquí bueno, quedó y no en este caso solamente en muchos casos queda en evidencia esa falta de independencia del fiscal quien se ofana de ser un defensor de derechos humanos pero calla tolera se hace cómplice y termina siendo corresponsable de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sí, ya creo que terminamos muchísimas gracias a Marino y gracias a quienes nos soportaron en este debate digamos en el día de hoy quienes se pudieron informar de lo que está pasando en Venezuela y bueno siempre dispuestos a seguir luchando por lo mejor de este país. Y muchas gracias a todos los que están escuchando también les quiero dar las gracias porque han estado muy atentos a todas las coberturas que hemos hecho en efecto cocuyo y han sido unos cocuyos más que todos juntos estamos iluminando una nación entera con información así que nos vemos en una próxima ocasión hasta luego Chau! Chau! Chau!